¡Apagá ese, Roberto! Ponlo de este lado, pon este de aquí y este de aquí. Sí, hermano mío. O sea, creo que no me entendiste. Te dije que no quería este decorado aquí, pana. Te lo dije, no quiero ver esto aquí. Te le agradecería que me bajes la voz. Respeta para que te respete. Tú bajes todo el rato. No quiero hablar contigo, hermano. Ok. Respeta, respeta. ¿Cómo están? Hola, Marielis, disculpad. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bienvenida. Marielis. Marielis, estamos muy bien retardados. Te comento un poquitico. La salida inicial es desde allá. Vamos a grabar. Ya saben cuál es el punto. Entran por aquí y ya lo demás va fluyendo solito. Ok. Vamos a grabar, mi niño. Ok, señores, preparados. Vamos a grabar. Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a Crónicas del Más Allá. Un espacio donde vamos a estar indagando la vida espiritual de nuestros invitados a través del tarot, de la numerología y la parapsicología. Para ello, hoy tengo dos invitados de lujo. Él es parapsicólogo, vidente y juntos hacemos una mezcla bien interesante. La bienvenida es para Enzo de Paola. Hola, Enzo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Gracias, Martina. Ok. Escorpiano, ¿cierto? Escorpiano, por una cepa. Excelente. Vamos a ver qué resulta de toda esta mezcla. Ok. La segunda actriz, la segunda invitada, pues una actriz que hizo su debut en Harinas de Otro Costal y actualmente desempeña un personaje en el árbol de Gabriel. Es del signo cáncer y nace el 6 de julio. Vamos a darle la bienvenida a Marielle Ortega. Adelante, Marielle. Hola. Hola. Gracias por venir. Qué bueno venir. Adelante, siéntate. Gracias. Buenas. Bueno, y sin más preámbulos, comenzamos con nuestro análisis. A ver, numerológicamente, Marielle, ¿te han hecho algún estudio antes? Nunca. ¿Te han echado las cartas? ¿Ha averiguado algo de tu futuro? Nada. Tengo pienso que me encanta, pero que me da medio terror. Sí, sí, en serio. Mira, cómo, no sé, nervios. Bueno, vamos a ver qué dice el tarot, Marielle. Marielle, fíjate bien. Wow, son cartas bien interesantes desde el punto de vista incluso espiritual. ¿Por qué? Porque aquí habla de mucha conexión con ancestros. Habla de conexión incluso con una imagen muy maternal, alguien realmente especial para ti. ¿Tú logras conectar, Tenso, con esta persona de la que estoy hablando? Sí, sí, sí. Logro la conexión y no solamente la conexión, sino a percibir un olor. ¿Sabes? Un olor, es un olor especial, es un olor a flores. Pero, ¿sabes? Es muy característica, es muy característica. ¿Sabes a qué me huele? A lirios. Lirios. Dame tu mano, dame tu mano. Sí. Aquí está. Siento una persona, sí. No es terrenal, es una presencia espiritual. Sí. Es una presencia espiritual. Esta presencia está muy, pero muy unida a ti. Sumamente unida. Ella abandonó este plano cuando tú tenías 12 años. 12 años. Perdón, no me sueltes, no me sueltes, pierdo, pierdo conexión. Dios. La pierdo, la pierdo. Estoy en serio, estoy en serio. Do, pierdo conexión. De verdad, ella está aquí, está presente. Por favor. Por favor. Se siente, se siente su energía. De hecho, mucho escalofrío. Bien. La letra Z te dice algo. No, no. Ven, por favor. No, pero ¿qué tiene que ser un chiste? No, no. ¿Cómo que la letra Z? Porque es un chiste. La letra Z me lo está diciendo. Hay una presencia en el estudio. La letra Z te dice algo. Es fuerte y se conecta mucho contigo. Ajá, sí, pues mi abuela murió cuando yo tenía 12 años. Su abuela. Dios. Me está diciendo, me está diciendo para que creas que le decías Conchita. Conchita. No me sueltes. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Blancanieves. No, 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 no. No, no, pero vamos a calmar un poquito. Mira, se siente de verdad la presencia. Lo que pasa es que es algo que tenemos que conectarnos, que hay que... Vamos a llevarlo con calma. Yo no lo puedo interrumpir porque se pierde la conexión. Tranquila, tranquila. Escucha, escúchame, escúchame, escúchame. Es normal que no se ponga así, ¿no? Claro, claro, claro. Ella está feliz. Ella está feliz. Ahora ella desea que tú le digas algo. Dile algo. Que yo le... No. No, de verdad, esto me parece... No, de verdad, no, no, no. De verdad. Yo estoy muy nerviosa. Bueno, pero vamos a calmarnos un poco. Vamos a calmarnos un poco para canalizar incluso las energías porque están fuertes las energías en el estudio. Se siente mucha espiritualidad. Aprovecha este momento. Bien. Ya le vamos a continuar. ¿Continuamos? Sí, estén más tranquilos. Pero dile algo, no sé. Porque de repente eso puede calmar la presencia de ella aquí. ¿Qué le voy a decirme? Más allá de mi corazón. Algo que te nazca de tu corazón. Sí. Ella, ella, ella... Que me hubiese gustado vivir más tiempo a su lado eso. No sé. La verdad es que no. Estoy muy... Ay, mamá, se prendieron las velas. Pero bueno. ¿Cómo se prendieron esas velas? ¿Qué fue eso? Es un fuerte. ¿Qué? Sí, es una manifestación espiritual. Ya va. ¿Pero cómo se prendieron esas velas? Ven acá. No, 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 no. Somos una gran cantidad. ¿Cómo va a ser normal? Cuando hay una presencia espiritual tan fuerte. Unos acúres. ¿No crees que podemos continuar grabando? Sí. ¿O crees que quieres esperar un poquito? Mélis. Hija de nuestra querida Mariela Alcalá. Sí, ya va. Efectivamente. Y el gran director. ¿Eso no es algo? Nelson Ortega. Se llama parapsicología Cicapa. O sea, que es una manifestación. Cicapa se llama. Dios. ¿En serio? Ay, mamá. Ellos hacen señales. Vean el fondo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó algo? ¿Dónde? ¿Dónde? Algo ahí como con un vestido blanco. ¿Dónde? Tranquila. No me poné. Ve a dónde te canta. No, no, no. Yo vi algo. Yo no soy loca. Yo acabo de ver algo. ¿Pero viste algo? ¿Tu abuela? No, no sé, porque vi fue un vestido como una señora. No sé. No, no, pero es que por allí no. ¿Ha pasado alguien por allí? No ha pasado a nadie por allí. Tranquila, María. ¿Qué pasa? Los fantasmas. ¿No? ¿Loco? No estás sola, estás con nosotros aquí. Quédate tranquila, tómala con calma y... ¡Dios! ¿Qué está? Te estoy diciendo en serio. Que acabo de ver algo ahí. No hay nada, déjame ver. Déjame chequear aquí. Vamos a chequear. ¿Cómo que algo? ¿Es algo? ¿No es algo? ¿No? ¿No es algo como? ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? ¿Para ver si lo podemos identificar nosotros? Como una señora como que se tuviera... Como un vestido, como un... Como un... No sé. Algo. Como un vestido blanco. Una mujer. Tranquilízate. ¿Qué es lo que estás viendo cosas aquí? ¿Ya lo puedes chequear? Con calma, no hay vida, siéntate. Sí, sí. No te cómoda, siéntate. Yo te lo juro que vi algo. Lo vi dos veces. Vamos a retomar de inmediato. Ponte en posición cada uno, posición cada uno. Continuamos. Ok, Mariel. Un poquito de concentración. Salgo contigo. Vamos cerrados contigo. Salgo contigo de las cartas, vamos. Ok. Ok, señores, grabando. Vale, mi niño, cuando quiera es tuyo. Vamos, señores. Vamos, vamos, sobre las cartas y seguimos de él. Vamos, vamos. Ahora el fantasma del indio. Para ti, Mariel. A ver. Bueno, mira, son cartas que vienen hablando de una presencia de un hombre fuerte, como oscuro, pero no es de esta época. Es como un protector. ¿Tú sientes algo eso? Sí, tú en los brazos, Edi, de verdad. Y a mí la cabeza se me va a explotar. Dame la mano, dame tu mano, por favor. Dame tu mano, te lo pido. Dame tu mano. Es como un cacique. Sí, como... Puede ser como un indio, algo así. Una cosa así, pura. Un indio, sí. Ay, está haciendo. Ay, vela. Ay. Pero bueno. Está pasando algo raro. No, 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 no. No, de verdad. De verdad. Ya, esto se nos está escapando de... Dame la imagen. No, yo estoy viendo visiones ya. Vamos a reunirnos nosotros porque, de verdad. No, de verdad. Cálmenla ustedes. Estoy siendo loca ya. Ven acá, mi corazón mexicano. Ven, ven, ven. De hecho, nosotros estamos sorprendidos porque nunca nos había pasado algo de eso. Imagínate, nosotros... Muy fuerte, Valdi. Muy difícil. ¿Te prefieres que te quede sentadita ahí? ¿Te prefieres que te quede sentadita ahí, tranquilita? Tengo... Sí, es como una presión muy fuerte en el pecho para nosotros también. Claro, sí. De verdad. Yo prefiero que terminemos ya. Vamos a seguir para terminar más pronto, de verdad. Vamos. Ok, vamos a grabarlo, pues seguimos. Vamos a hacer alguna pregunta, Marieli. Una pregunta. Marieli, una pregunta y terminamos. ¿Con una pregunta? Puede ser de trabajo, de amor. Sí. Lo que tú quieras saber, Marieli. Mira, abres con el haz de oro. Excelente. Porque el haz de oro es crecimiento económico. Hay una propuesta. Incluso te sale la rueda de la fortuna, que es una suerte que se aproxima a ti. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? No, de verdad. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós, la lámpara! ¿Quién es eso? Mira en el estudio. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. No, de verdad. Vámonos, vente. Vente. ¿Qué fue? Vente, Marieli, vente. Vente, vente. ¡Ah! ¡Ya va! ¡Belicio! ¡No, no, ya! ¡Dios, Dios! ¡No, ya, ya, ya! Bienvenido a que locura, bienvenido a que locura, Marieli, bienvenido a que locura. ¡Bienvenido a que locura! ¡No, Marieli, vente! ¡No, Marieli, vente!